En 2022, iniciamos una nueva era en nuestro estado. Con este gobierno justo, humanista, sensible y prometedor, poco a poco y a paso firme, estamos viviendo la transformación de un Tamaulipas mucho mejor para todos. El mandato de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, es muy claro. No dejar a nadie atrás ni a nadie fuera. Siendo educación un sector fundamental para lograr esta transformación. Y para reiterar este compromiso con los tamaulipecos, dio un paso de gigantes en materia de educación inclusiva. A partir de este año 2023, el 28 de febrero, por decreto gubernamental, marzo es declarado como mes de la educación especial e inclusiva, en la cual todos estamos incluidos. Escuelas, docentes, alumnos, padres de familia, en todos los niveles educativos, así como la sociedad en general. Este primer marzo incluyente tuvo un gran impacto en el estado. Se llevaron a cabo decenas de actividades y acciones, a las que miles y miles de alumnos y docentes se sumaron con alegría y esperanza. Y así, en Nuevo Laredo se llevaron a cabo eventos artísticos y cívicos con una asistencia de más de 300 alumnos y docentes de educación especial y de educación regular en preescolar, primaria y secundaria. Se abrieron espacios de actualización y capacitación para que más de 250 docentes de educación básica adquirieran mayores herramientas para atender de manera pertinente al alumnado que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación con y sin discapacidad. De igual manera, en Miquel Alemán, y considerando la población de Ciudad Mier, Camargo y Díaz Ordaz, los eventos culturales, artísticos y académicos alcanzaron una población de más de 350 docentes y alumnos. En Reynosa, entre el arranque del mes y su clausura, marcando caminos con sus pisadas, más de 900 docentes, alumnos y padres de familia recorrieron las calles de la ciudad para llevar voz a quien habla bajo, pero que pisa fuerte. Matamoros impulsó la educación inclusiva con eventos artístico-culturales, de experiencias exitosas y de actualización docente, logrando impactar en más de 800 docentes y alumnos. Fue en Río Bravo que se apostó por fortalecer la sensibilización y concientización mediante la expresión artística en video, llegando a las mentes y corazones de cerca de 200 docentes de educación básica. En los municipios de San Fernando, Abasolo, Jiménez y Soto La Marina, se inundó de creatividad y alegría con muestras pedagógicas y expresión artística, donde poco a poco, más de mil personas, incluyendo autoridades educativas y municipales, docentes y alumnos de educación básica, acompañados por padres de familia y sociedad en general, se reunieron para impulsar la educación inclusiva, un derecho de todos. En esta capital tamaulipeca, siendo el municipio de Victoria con mayor cobertura en atención de alumnas y alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, con y sin discapacidad y aptitudes sobresalientes, se llevaron a cabo a través de las zonas escolares de educación especial y escuelas inclusivas de educación básica, diversas actividades académicas, recreativas, deportivas y sociales con gran éxito. Entre las más reconocidas, se pueden mencionar exposiciones didácticas y de expresión artística, conferencias como Hijos Especiales, Padres del Montón, exatlón con la comunidad escolar, un maratón inclusivo, una caravana por la inclusión y demás festivales artísticos, alcanzando una participación de más de 1,500 personas entre alumnos, docentes y padres de familia. En el Mante, con la participación de 250 estudiantes de CAM y USAER, en compañía de sus maestros y padres de familia, recorrieron interesantes estaciones en el rally por la inclusión, arrancando sonrisas y motivando al aprendizaje. Aldama, capital de la ganadería de Tamaulipas y hogar de cenotes y de gran reconocimiento mundial, se sumó a esta celebración, llevando a cabo eventos artísticos y exposiciones didácticas que reflejaron la alegría de los alumnos y la pasión de cada docente, alcanzando una participación de más de 200 personas. En el puerto de Altamira, 450 personas, entre alumnos, docentes y padres de familia, en distintas escuelas de educación básica, impulsaron la educación inclusiva con actividades académicas y culturales. El sur de nuestro estado, en el puerto de Tampico y Ciudad Madero, se vistió de multicolor y al compás de su música y alegría, dio paso al Carnaval Inclusivo 2023 y a la jornada educativa, la inclusión la hacemos todos, donde 2,250 estudiantes, padres y maestros, recorrieron calles llevando un mensaje de inclusión y de igualdad de oportunidades para todos. Con un importante impacto estatal, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través del Departamento de Educación Especial, realizó la jornada académica Incluyete para Transformar, acercando la actualización y capacitación, para la atención a la diversidad, a más de 650 docentes de educación básica, a través de nueve talleres breves impartidos por los CRIE en Nuevo Laredo, Miquel Alemán, Reynosa, Matamoros, Aldama y Victoria, sumándose además, asesores técnicos del Departamento de Educación Especial y la Dirección de Educación Elemental. El Congreso Educativo, en el marco de una educación primaria y secundaria, logró incrementar los recursos didácticos a más de 350 docentes de educación básica, para brindar una atención pertinente a las necesidades de todos los alumnos. El Foro Educativo, Transformando la Discapacidad en Oportunidad, puso sobre la mesa, y ante más de 250 asistentes, la experiencia de vida de importantes promotores de la inclusión y de cómo lograron una plena inclusión laboral como resultado de su formación académica, con constancia y perseverancia. Más de 200 padres y madres de familia se dieron cita en el foro La Familia, Principal Fortaleza Ante la Discapacidad, donde encontraron un espacio de comprensión, solidaridad, empatía y apoyo para enriquecer la dinámica familiar y refrendar el compromiso con el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que enfrentan una condición de discapacidad. En el Conversatorio Docente, hablemos de inclusión y diversidad, un camino hacia la transformación de espacios educativos, se les dio voz a importantes representantes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación superior, para atraer a cerca de 250 asistentes los logros y retos por cumplir para consolidar una inclusión educativa en nuestro querido Tamaulipas. Esta celebración de marzo, mes de la educación especial e inclusiva, cerró con broche de oro, llevando una fiesta educativa con la jornada infantil Expreso y Aprendo en Movimiento, donde alrededor de 300 alumnos y docentes bailaron y cantaron en una sola voz, con un mismo entusiasmo. Marzo, mes de la educación especial e inclusiva 2023, fue el inicio de una transformación en Tamaulipas en materia de inclusión educativa. Este año, más de 10,500 personas se pusieron en movimiento hacia una nueva esperanza, impulsando una educación para todos en igualdad de oportunidades. El reto sigue presente, pero en Tamaulipas, la inclusión está en transformación. Gobierno de Tamaulipas